Mi amigo Sergio Rayo, esta convocatoria para poder platicar de algunos temas, no solo del libro, algunos temas que se están viviendo en el país y sobre todo algunas alternativas y una ruta hacia el 2024 que es la elección presidencial y es donde renovamos la presidencia de México y una serie de cargos más en todo el país. Este es un libro crítico de la gestión de López Obrador, es un libro que habla sobre todo de cuatro temas, los temas de seguridad, este libro se escribió hace cerca de un año, hoy el país está mucho más convulso, hoy el país y la delincuencia organizada están prácticamente en todo el país, hoy el gobierno prácticamente le entregó al crimen organizado la seguridad de los mexicanos y es simple ver en los noticieros, en los medios de comunicación, las masacres, los enfrentamientos que hoy prácticamente se dan en toda la geografía del país. Aquí mismo en Chiapas acaban de vivir la semana pasada, si no me equivoco, en San Cristóbal eventos de este mismo, pero los hay en Michoacán, los hay en Oaxaca, los hay en Nicaragua, los hay en el norte del país y día con día vemos primero como López Obrador ya no pudo con el paquete. Le acaban de decir incluso ante la muerte de dos jesuitas y una persona que se dedica al turismo que se revise la estrategia de seguridad, pero no son los únicos, cuando algo no funciona lo primero que tienes que hacer es revisarlo y si hay que cambiar las cosas hay que cambiarlas porque no están funcionando. El problema es que el presidente no escucha, no escucha ni a su gobierno, no escucha ni a sus gentes de confianza, es una gente muy obsesiva en reconocer errores porque creen que eso va a demeritar su figura. No van a cambiar mucho las cosas en los próximos dos años, al contrario, se van a incrementar los actos violentos en el país. Hoy no solo es la pelea entre los cárteles y grupos, hoy se meten ya con la población civil, ya da miedo salir, ya es un problema andar en las carreteras de México. Tenemos un presidente que dice que va bien y lo único que dice es que me están atacando. Es que la oligarquía, los neoliberales dejaron un país así, pues si para eso llegó ahí a la presidencia para resolver problemas, no para acusar a los que lo hicieron. Nadie está defendiendo lo malo dentro de lo bueno que se hizo en el pasado, pero tienes que resolver los problemas como que para eso se pusieron. Y en el asunto de la seguridad, esa política de abrazos y balazos son ahora, no funcionó y no va a funcionar y no va a cambiar el presidente, va a entregar un país profundamente inmerso en la inseguridad y en la violencia. En la economía es otro de los temas que trata el libro. El 90% amigos y amigas de Tuxtla Gutiérrez de aquí de Chiapas, medios de comunicación, el 90% de lo que se invierte en el país lo invierte la iniciativa privada nacional e internacional. El gobierno solo invierte el 10%. No puedes pelearte con los empresarios y menos perseguirlos. Porque si bien es cierto que los empresarios van a las reuniones del presidente, no están invirtiendo. No hay derrama económica, hay falta de empleo. Está reventada la economía en el país. No hay una propuesta clara de Nación. No hay esa coordinación con el empresariado, que repito, invierte el 90% de lo que se invierte en México, cuando debería haber un acuerdo para desarrollar México, para que haya empleos, para que haya inversión, que obviamente generan los empleos, proyectos estratégicos del país, que puede hacer la iniciativa privada, inversión, por ejemplo, en energía solar o en fotovoltaicas, inversiones en autopistas, inversiones en ferrocarriles, inversiones en transporte colectivo, que puede concesionarse la iniciativa privada. El Estado regula los precios y puede desarrollarse el país con dinero que el Estado no tiene. En lugar de retrasar al país, perseguir a los empresarios, satanizarlos, echarles la culpa, debería haber un acuerdo nacional con la iniciativa privada para que ayuden y coayuven a desarrollar a México. En economía, pues, el presidente López Obrador también está reprobado, el país está endeudado, no es cierto que no se está endeudando, ahí están los números, hay un enorme desempleo. La mayoría de la gente de la iniciativa privada tuvo problemas en la pandemia, y no es que ayudes y le des dinero a los empresarios, ellos tienen fuentes de trabajo y empleo, y tienes que mantener la planta productiva, tienes que apoyarlos, como se hizo en los Estados Unidos. En los Estados Unidos hubo un enorme apoyo a la iniciativa privada porque ellos son los que generan los empleos, y al no cerrarse mantienen los empleos. Así de lógica es la situación. Sin embargo, el presidente Chapo apuesta más a las dádivas a través de los programas sociales que no reactivan la economía, que no sostienen la inversión privada, y que mucha, mucha gente lo que tuvo que hacer es cerrar sus negocios, sus restaurantes, y muchos negocios más que no aguantaron el golpe de la pandemia. Un manejo irresponsable de la pandemia. Eso también lo trata el libro. López Obrador no tiene la culpa de la pandemia, pero sí tiene mucha culpa de los muertos por el manejo irresponsable de la pandemia. Todavía hace un mes y medio, Hugo López Matele, digo yo Matele, el que hacen los juguetes porque juegan con los mexicanos, Hugo López dijo que ya no se usara el cubrebocas. Estamos en la quinta ola del Omicron, que es otra forma del COVID, y sigue subiendo el contagio, ya no tan letal, porque ya la mayoría de la gente está vacunada. Pero sigue la ola de contagios. Hay que cuidarse, hay que usar cubrebocas. Y él dijo, ya no se use. Otra vez la irresponsabilidad. Son 750 mil muertos en México. No son las cifras que dice el gobierno federal. Que las cifras reconocidas son medio millón de muertos. Todo por la irresponsabilidad de tener un inepto al frente del combate a la pandemia. Y si no hay resultados, lo debió haber cambiado. Fíjense, Hugo López-Gatell era el responsable de la influenza. Cuando brotó la influenza en el país, Hugo López-Gatell fue el responsable de Calderón. Y lo volaron al mes por inepto. Y lo quitaron. Y se enfrentó con mucho más responsabilidad y sin política la pandemia. En ese entonces yo era gobernador de Oaxaca. Y yo me acuerdo que nos reunimos con Calderón. Y lo que hicimos fue que se vengan los secretarios de salud y los especialistas, los infectólogos. Para ver qué vamos a hacer. Porque nosotros no sabemos de medicina. No estábamos peleándonos de que nosotros la damos. O yo. Y todos los centros de mítines que hizo Morena. Para vacunar a los mexicanos como si fuera de ellos. Si es impuestos de los mexicanos con los que se compran las vacunas. Nunca se había politizado el asunto de salud. Como hoy se hizo con la pandemia. Y nunca se había enfrentado con tanta irresponsabilidad. Y 750 mil muertos es la prueba. Por un mal manejo de la pandemia. Y el desarrollo social. Es otro de los temas que trata el libro. El desarrollo social. Que lo único que ha generado es más pobreza. Y no me refiero nada más a López Obrador. También a los gobiernos del PAN y los del PRI. La mitad de la población está en la pobreza. Quieren más pruebas de que no funciona el desarrollo social como lo estamos viendo. Como lo estamos haciendo. Hay que hacer un cambio radical en la política de desarrollo social. Hay que combatir y sacar a México de la pobreza. No administrar la pobreza que son los programas sociales. Hay que redireccionar radicalmente la política de desarrollo social. Porque no da resultados. Fíjense. 10 millones más de pobres en 4 años del gobierno de López Obrador. No hay resultados. Ya venía así. Pero si no está funcionando cambiémosla. Busquemos opciones y propuestas. Sobre esos temas fundamentalmente trata el libro. La falta de resultados de un gobierno fallido. Un presidente que nunca se asumió presidente. Un presidente además que con el destape que hizo de sus corcholatas hace un mes. Ya dejó de ser presidente. Ya está desviando la atención al proceso presidencial para que no se hable de los problemas del país. El país entregado al crimen organizado, protegido por el gobierno. Hoy en México ya hay narcogobiernos. Hay varios casos que se señalaron. Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero. Tolerados por el presidente. Hay una relación del presidente con el narcotráfico. Nadie lo puede negar. Porque es evidente y lo estamos viendo. Una economía reventada. Que no está generando empleos. Que no está dándole posibilidades a México. De desarrollarnos. Un sector salud. Que el que teníamos era deficiente. Pero hoy lo tenemos peor. No es el de Dinamarca, como dijo el presidente. Y sigue diciendo. Sigue engañando a la gente. Un sistema de salud aceptable es lo que debemos de buscar en México. Donde haya medicinas, médicos, enfermeras. Se atienda a los ocho días. Se incentiva la iniciativa privada para que construya hospitales. Para que cubra una parte de la población. En los estados indígenas, como Chiapas, como Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Nayarit. Es decir, integrar el sistema de medicina tradicional. Porque mucha gente en esas entidades, nosotros lo usamos. A los médicos tradicionales. Son parte de la solución para integrar un sistema a una red nacional de salud. Aceptable para los mexicanos. Y un desarrollo social que le dé trabajo a la gente. No dádivas. No les vamos a quitar el apoyo del 100% a fondo perdido. Les vamos a atar los proyectos productivos. Pero, invernaderos, viveros, granjas piscícolas, camaronícolas, proyectos en las ciudades. Para que la gente tenga trabajo y gane más. Que si recibe dadivas. Tenga mejores ingresos. Y los migrantes, que les podemos ofertar porque jalan bien. Es que se metan a los proyectos productivos. Y la propiedad de esos proyectos productivos será de su familia que vive en los pueblos indígenas. En los pueblos pobres. Y yo les aseguro que sí, mientras. En Oaxaca, muchos migrantes invirtieron en invernaderos junto con el gobierno del estado. Y hay muchos que están produciendo quitomate, calabaza, chile habanero. En invernaderos. Reciben mucho más recursos que lo que se entregan a través de dádivas. Y no dependen del gobierno. Hay propuestas de desarrollo del país bastante más claras. Y que tenemos que enderezar. Lo digo en el libro. De algunos proyectos que se están haciendo que no tienen destino. Por ejemplo, el aeromuerto de Santa Lucía que hizo el presidente. Cancela uno, hace el otro, sale más caro. Se ha gastado mucho más dinero. Y lo más grave. No se resolvió el problema de saturación del aeropuerto del centro de México. El aeropuerto que se iba a construir iba a tener nueve pistas. En Santa Lucía el presidente inauguró la vez pasada, ya tiene varios meses, una pista. Dice que de tres que va a haber, una es militar, o sea, va a haber dos. Esa que inauguró, esa que inauguró, es la que ya existía hace 60 años, que es la pista militar. Y no hay vuelos. Y no se pueden hacer por decreto los vuelos. Porque las compañías de aeronáuticas son privadas. Y si no salen para ganar, pues cierran las aeronáuticas. Ese aeropuerto en el 2024 hay que hacerlo de carga. Que siga siendo militar y de carga. Y hay que rescatar el aeropuerto de Texcoco. Son terrenos el gobierno de la república. Es un proyecto de los 10 mejores aeropuertos del mundo. Ya pasó todas las pruebas técnicas. Y si hubo corrupción, como lo señaló el presidente, que por cierto no ha presentado una sola denuncia, pues si alguien especuló con los terrenos, pues que se le castiguen. Que se les expropie, si cometieron ilícitos penales, pues que los metan a la cárcel. Pero no suspendas un proyecto que necesita el país y que va a generar el 3% del PIB. ¿Qué quiere decir eso? Miles, miles de empleos que se van a generar con un aeropuerto de este tipo, que va a mover a 50 millones de usuarios del mundo. ¿Fortaleces el turismo y fortaleces las inversiones? ¿Qué quiere decir eso? Empleos para los mexicanos. Y el Tren Maya. ¿Saben qué necesitamos en el sur sureste de México? ¿Cómo sacar nuestros productos, la ganadería, la agricultura, que se produce a todo lo largo del sureste? Cancún y la Riviera Maya son destinos consolidados. El 50% de lo que entra en turismo al país. Fíjense bien, el 50% de lo que entra en turismo al país, que es la segunda fuente de divisas de México, entra por Cancún y la Riviera Maya. ¿Qué le vas a aumentar? Lo que necesitamos es un tren de carga, que saque los productos y los lleve hasta Tamaulipas, a la frontera. Porque en Estados Unidos tenemos el 80% del comercio de México. Somos socios con ellos, con el 80% del comercio. Ese tren hay que cambiarlo en el 2024, hay que hacerlo de carga y que llegue hasta Tamaulipas. Porque no va a servir para el turismo, como dice López Obrador. Por eso nadie se quiere hacer cargo de él. Va a ser un tren que va a estar subsidiado de por vida si se mantiene. Y el proyecto transístico que nos pega aquí, a Veracruz y a Oaxaca, a Salinacruz, a San Juanco. Hay que hacer una autopista de seis carriles de carga, un corredor industrial con cinco recintos fiscalizados. No hay 10 parques industriales, como dice el presidente. No saben ni lo que está diciendo. Ni siquiera tienen los estudios de lo que se debe hacer en ese proyecto. Él habla que vamos a competir con Panamá. No es para eso el corredor industrial del Istmo. Es profundamente ignorante en ese tipo de proyectos. Son ocurrencias. Nada más anchuraron a un metro la carretera libre. Hay 500 topes. Un tráiler cargado tiene que hacer alto total. Se van a hacer 15 horas de Coatzacoalcos a Salinacruz con carga. No es lo que se necesita en el Istmo. Y ahí están, gastándose miles de millones de pesos con proyectos que no tienen destino. El tren Toluca en Ciudad de México, que se supone es una red para el aeropuerto de Toluca, que es parte. Ahí está, tirado. Porque no hizo peña. Pero es dinero de los mexicanos. Hay que hacer, pues, cambios profundos. No solo en lo que se está haciendo que no funciona, sino en proyectos estratégicos que tiene la nación. ¿Qué tenemos que hacer, pues? Y es parte de la ruta del libro. Prepararnos para el 2024. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí es muy importante que lo cantemos, porque tenemos que hacer lo que nunca hemos hecho. No podemos repetir las mismas prácticas. López Obrador es el presidente Morena, es el presidente México, es el hombre único en las decisiones. Es un trivista del siglo pasado, diría yo, con esas prácticas que ya habíamos superado los trivistas. Yo creo que no va a tener problemas con su sucesión. Él agarró y dijo, váyanse las cocholatas a Toluca y destapes. Y destapó a Marcelo, a Claudia y a Adán, de acá de Tabasco. Y esos son los tres aspirantes. ¿Quién va a ser? El que quiera. Que va a haber encuestas. No es cierto, hombre, no le crean. Míjense, el presidente es bien obsesivo con las consultas. Todo lo consulta. Que esto hay que hacer consulta. Que el aeropuerto hay que hacer consulta. Y pregúntenle a los pueblos indígenas si quieren un aeropuerto en la Ciudad de México. Internacional. Y pónganlo allá en lugares donde no se usan los aviones. Y ahí hacen la consulta. Y lo único que no va a consultar es la candidatura. Esa sí la mandó encuesta. Vean la incongruencia. Si le gustan tanto las consultas, pues que consulte a los de Morena a quién quieren de candidato. Pero como él va a poner al que quiera, no va a permitir que gane el que debe ser o la que debe ser. Entonces, esa es Morena. Yo no creo que tenga problemas o rompimientos en su sucesión. El problema nuestro es la oposición. El problema nuestro es que nosotros somos oposición. ¿Y saben qué? Ni existimos. El PRI está despedazado. El país en manos del crimen organizado, la economía reventada, el sector salud reventado, el desarrollo social generando más pobrezas. Y nosotros estamos hablando si meten o no a la cárcel alito. Está cabrón. ¿Sí me entienden? Ahí están los problemas nacionales. Ahí están los candidatos de Morena caminando. Y nosotros quiten alito, pongan alito. Él se sostiene. Él amarra al Consejo Político Nacional. Van los expresidentes. Un pleito a muerte. Y el PRI despedazándose. Y así están los estados. ¿O cómo está Chiapas el PRI? En Oaxaca. En Oaxaca, el gobernador entregó al PRI. Dividió al PRI con el verde, como le hicieron aquí. Y ya divididos, le entregó la plaza López Obrador. Porque lo que quieren es chamba. A ver si los nombran cónsules, embajadores. Para que no los investiguen. Para que no los revisen. Y porque hay un pacto de impunidad entre Peña Nieto y López Obrador. Que es en el sexenio, no nada más es en esta. Revisen las elecciones que vienen el próximo año. Alfredo del Mazo, Estado de México. Y Requelme, Coahuila. Las tenemos bien complicadas. ¿Por qué? Porque van a poner ellos a los candidatos. Porque les cuesta mucho trabajo abrir a la democracia y que la gente decida. Primero la interna del PRI. Y luego la interna con los demás. El PAN y el PRD. Para ver quién es el que debe encabezar las candidaturas. Pero un hombre, ya parece que van a abrir los procesos. O si los abren, los abren simulados. Ponen al que va a ser y ponen a un chiquito ahí para que se preste nada más al proceso interno. ¿Qué quiero decir con esto, amigos? Yo no veo oposición para el 2024. El PAN está igual. Marco está agarrado de la dirigencia. Fracturados, divididos. Los exgobernadores y gobernadoras le están pidiendo el cambio de Marco. Calderón, por otro lado, lo mismo. Anaya sosteniendo esa dirigencia. Y también desdibujados. Y el PRD, nos queda Chucho Ortega, Zambrano y Naranjo. De ahí fuera ya no hay nada. Es testimonial. Cuando se sientan y se ponen así. Entonces, ¿qué está sentando de fuerza electoral? Nada. Yo no veo. El único tiro que veo para el 2024 es el tiro de gracia con esta oposición que tenemos. Por eso, por eso, en la coyuntura, cuando hay una crisis de partidos políticos, como está México, como nunca ha estado, ¿eh? Nunca ha habido esta crisis tan profunda de falta de oposición en el país. Y que los partidos no están haciendo su trabajo para cambiarse. Hay figuras coyunturales porque lo primero que debemos de ver es que le vaya bien al país. Y al país no le está yendo bien con López Obrador. ¿Cómo detenemos y cómo rescatamos a México en el 2024? Fíjense, en el 2024 va a haber elecciones constitucionales en 1.500 ayuntamientos. Más de la mitad de los ayuntamientos del país van a elecciones. Regidores y síndicos. Va a haber elecciones en 27 congresos locales. Una gran mayoría de diputados locales se van a renovar en el país. Va a haber elecciones en 300 distritos electorales federales. Va a haber elecciones en los 32 estados de las fórmulas a senadores en todo el país. Va a haber nueve gobiernos estatales que van a elección y la presidencia de México. Esto que acabo de decir, hay 17 alcaldías de la Ciudad de México, más la jefatura de gobierno. Esto que acabo de decir, abarca a cerca de 20.000 candidaturas en el 2024. La figura de candidatos independientes es una figura coyuntural. No hay oposición, los partidos están inmersos en sus intereses, los dirigentes están aferrados al partido. Y no hay una opción para enfrentar a López Obrador. Una opción de coyuntura son las candidaturas independientes, pero con una estrategia. No nada más es un registro de candidato independiente como lo hizo el bronco que compitió contra López Obrador, contra Pepe Milita y contra Naya. Ahí fue solo el bronco. Lo que yo les estoy proponiendo, y lo vengo haciendo, llevo 18 estados del país, es que no perdamos el tiempo a ver si se junta o no la oposición. No perdamos el tiempo a ver si encontramos a un superman que encabece la candidatura de la oposición, porque andamos buscando Lili Tellez, Loret, Grosso, Colosio, Alito. Ahí están todos los que quieren serlo. Pero todo el mundo dice, ¿quién podrá encabezar? Y vamos todos con él, el chip trista de que hay que poner para que todos vayamos con la línea. Eso ya no existe. Entonces, ¿de qué se trata? De que registremos candidatos independientes en todos los niveles. Candidatos independientes a presidentes municipales, cínicos y reivindicadores. Candidatos independientes a diputados locales. Candidatos independientes a diputados federales, senadores, a gobiernos estatales y a la presidencia de México. Hay quien dice, es que es muy difícil los requisitos. Sí, porque te quisiste registrar solo. Ahora vamos a registrarnos todos. Todos, en todos los niveles. Hay que hacer una enorme candidatura en todos los cargos de elección que juegan en el 24 para enfrentar todos juntos. Es la única forma que yo veo de vencer a López Obrador o a la corcholata que él ponga en el 2024. Y les hago algunas reflexiones para ya dejar abierto a preguntas y respuestas de esta reunión. 70 millones de mexicanos, amigas, amigos, no reciben programas sociales. 70 millones de mexicanos. 70 millones de mexicanos no son el voto duro de los partidos. 70 millones de mexicanos no son militantes de partidos. Fíjense, esa franja. Fíjense, esa franja, 70 millones. Y de esos 70 millones, la mayoría de ellos está inconforme en la forma como López Obrador está gobernando al país. Por eso, tenemos que hacer un ajuste en toda la propuesta que yo le estoy haciendo. Por eso, fíjense qué hace la oposición. Tratar de competir con los beneficiarios de los programas sociales que, miren, eso los tiene cortados López Obrador en su mayoría. Y si no, los amenazan con quitarle los programas. Y nosotros queremos convencer lo que con recursos económicos López Obrador paga mensualmente. Cuando nuestro discurso y nuestra estrategia debe ir a 70 millones de mexicanos, que son clases medias, clases acomodadas, profesionistas, viven en zonas urbanas en su mayoría. Y hay una enorme incompromosidad. Y los puedes ofender incluso si les llevas una despensa para comprarles su gozo. Ese es nuestro público. Por eso, no debemos de equivocar hacia dónde debemos dirigirnos. No es un asunto de dinero, tampoco. Porque, en general, en el PRI es, dame la candidatura. ¿Cuánto me vas a dar de dinero y me pagan la estructura electoral? No. Esta elección que viene es una elección diferente. Les voy a decir por qué. Porque López Obrador, que es un triista del siglo pasado, de esos que ya habíamos superado, usa todo el presupuesto nacional para comprar votos. Y si le falta dinero, no hay problema. Tiene a sus cuates del crimen organizado que le están, como en Tamaulipas y como en varios estados los que han habido elecciones constitucionales, ya participado directamente en la impunencia organizada. Entonces, con dinero no le vamos a ganar. Le vamos a ganar con inteligencia. Le vamos a ganar convenciendo a la mayoría de los mexicanos de que México lo que requiere es un cambio profundo de adeveras. Ahora sí. Porque la gente está hasta la madre del PRI, del PAN, del PRD, del PRD, de Morena. Porque ninguno los está sacando de los problemas principales que mencioné y menciono en el libro, que es un país en paz y tranquilo, una economía pujante que genere empleo, desarrollo, un sector salud aceptable, que dé medicinas y atención médica a todos los mexicanos que la requieran, y un desarrollo social que termine con la pobreza y le dé trabajo a la gente. Eso es lo que tenemos nosotros que apuntar. Por eso, estas propuestas abrazan a la totalidad de los municipios de México. No es un asunto de discusión ideológica si eres socialdemócrata o si eres de izquierda o de derecha. No. Es un asunto de cambiar a México. El destino de México no es la pobreza franciscana. México puede ser una potencia mundial, una potencia desarrollada. Tiene mares de los dos lados. Tiene estados que potencialmente pueden producir y salir adelante. Hay varios que ya están saliendo. Tiene estados para crecer. Y sobre todo, tiene a su gente que sabe trabajar, que tiene sueños y que puede cambiar las cosas. Ese es el tipo de campaña que necesitamos para contrastar. Y ya después del 24 vemos qué hacemos con los partidos, hombre. Los partidos se van a tener que renovar, refundar, van a tener que cambiar sus prácticas, van a tener que ir a fondo en la refundación, si no se van a morir, así de simple. Pero la elección está a la vuelta de la esquina. No perdamos el tiempo. Hay mucha gente inconforme. ¿Dónde lo hace? En el Twitter. No sirve. ¿Dónde lo hace? En el pasillo. No sirve. Las candidaturas independientes tienen otra ventaja. No hay proceso interno. No tienen el estrecito de los partidos. Puedes poner a los mejores mexicanos y mexicanas. No hay límite. ¿Quiénes son los auténticos representantes en Tapachula, en San Cristóbal, en Zuxla, en Huizla, en todos los municipios? ¿Quiénes son los mejores regidores y regidoras? Jóvenes. Gente de experiencia. Líderes. Líderes que toda su vida han tenido fuerza y no los dejan pasar en los partidos. Políticos que tienen un enorme capital que no tienen espacio en los partidos. Los familiares de los niños que les quitaron las medicinas contra el cáncer. Los familiares de los más de 130 mil muertos por los abrazos y balazos política fallida del presidente López Obrador. Los familiares de los más de 750 mil muertos por un manejo irresponsable de la pandemia. Los universitarios que el presidente denosta permanentemente y dice que es de la UNAM. La diferencia es que el universitario está estudiando, tiene sueños, quiere trabajo, quiere un país desarrollado. El presidente se tardó 20 años en salir de la UNAM. 20 años en hacer una licenciatura. Hizo especialidad cada año, tres años. Profundamente ignorante. ¿Quiénes más? Los familiares de los miembros del Ejército Nacional y de la Armada que día con día los humillan porque esa no es su tarea. porque los persiguen, porque los golpean, porque los agreden, porque no hay Estado de Derecho, porque el presidente prefiere defender a los criminales y no al pueblo de México que es con el que se comprometió. Cualquiera de ustedes puede ser candidato. No hay proceso interno, repito. ¿Qué se necesita? Va a ser una campaña muy territorial. Territorial. Territorial quiere decir caminar, no gastar. Yo prefiero estar en su mente, no en las camisetas que se dan. Dejen los que gasten ellos el dinero público. Nosotros hay que convencer a la gente. Tienen que hacer campañas diferentes para llegar al corazón y a la mente de los mexicanos y cambiar al país. Hoy es el tiempo. No hay que perderlo. Porque si no, no las vamos a pasar quejando. Es que no hicimos los cambios y ya perdimos otra vez. Es que no lo quitaron. No. Vamos a hacerlo entre todos. Y el que quiera puede ser candidato. Si se necesita fuerza para caminar 15 kilómetros diarios, tocar puertas, usar redes, viralizarlas, porque no vamos a tener los recursos para dar los retos. Repartiendo y dilapidando en las paredes, en los cósters, en la televisión. hagamos las cosas diferentes porque vivimos en un país diferente que necesita de todos nosotros. Si no lo hacemos, nos vamos a arrepentir por nuestros hijos, por nuestros nietos, por un México mejor que no supimos defender ante un gobierno fracasado como el López Obrador. Muchas gracias. Aplausos